Lunes primero de mayo. Se maravillaban de las palabras llenas de gracia que procedían de su boca. Lucas 4.22. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? Hablando con amabilidad y tomando en cuenta los sentimientos de quienes nos escuchan. Al ver el esfuerzo que hacía la gente por escucharlo, Jesús sintió compasión y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6.34. Ni siquiera cuando sus enemigos lo insultaron, respondió mal. Hablar con amabilidad y tacto es especialmente difícil cuando estamos con alguien al que conocemos bien, ya que nos sentimos en la libertad de ser más francos. Puede tratarse de un familiar o de un amigo cercano de la congregación. ¿Pensó Jesús en algún momento que la amistad tan cercana que tenía con sus apóstoles le daba libertad para ser grosero con ellos? Al contrario, aunque no dejaban de discutir sobre quién de ellos era el mayor, Jesús los corrigió contacto y usó a un niño para enseñarles una poderosa lección. Los ancianos en especial deben seguir su ejemplo y dar consejo con apacibilidad. ¡Gracias!